Continúa moviéndose el mercado de fichajes de la Liga Pro temporada 2021, donde varios clubes de la Liga Pro continúan reforzando su plantilla para encarar esta nueva edición. Así que el día de hoy les traigo cómo va el mercado de fichajes de la Liga Pro. Antes de empezar, si eres nuevo visitando el canal, te invito a que formes parte de esta comunidad suscribiéndote al canal. Y lo más importante, que actives la campanita de notificaciones, ya que así YouTube te avisará cuando subamos un nuevo video. Y bien, ahora sí, empecemos. Sociedad Deportiva Aucas El cuadro oriental no para de sumar refuerzos para encarar esta temporada 2021. Esta vez fichó al extremo ecuatoriano Jonathan González. El extremo ha militado en clubes como Independiente del Valle, Leones Negro, Club León, Dorados de Sinaloa, Olimpia de Paraguay, Liga Deportiva Universitaria de Quito, Deportivo Cuenca. Y en la temporada pasada estuvo en el cuadro Manavita, Delfín. Club 9 de Octubre El cuadro guayaquileño continúa armando su plantilla para este nuevo reto en la primera división de la Liga Pro. Esta vez fichó al delantero uruguayo Facundo Guinchón. El delantero de 29 años ha militado en clubes como Peñarol, Racing, Tanklen, Cicle, Deportivo Alavés, Santa Fe, Ramplas Junior y Deportes Iquique. Orense El cuadro machaleño se sigue reforzando para realizar una buena temporada 2021. Esta vez apuntan a lograr obtener un cupo a un torneo internacional, por lo que fichó al defensa argentino Arián Pucheta, de 25 años. El defensa militar en clubes como San Martín, Ferrocarril Oeste y Central Norte. Y un posible fichaje que puede llegar al cuadro machaleño es el defensa ecuatoriano Gabriela Chilier. El ecuatoriano llegaría a Orense por medio de un ajusticiante del cuadro machaleño. Universidad Católica El cuadro camarata ya empezó a moverse para ir armando a su equipo para esta temporada 2021 y empezó renovando a Kevin Minda y a su delantero Juan Manuel Tevez. Y terminó fichando al volante Davidson Hama de 22 años. El volante ha militado en clubes como América de Ambato, Fuerza Amarilla y Liga Deportiva Universitaria de Quito. Muk Shuruna El cuadro del Ponchito se sigue armando para esta nueva temporada y esta vez empezó renovando a Darwin Quilumba y fichó a Wagner Delgado, de 25 años. El jugador ha militado en clubes como el Nacional América de Quito, Macará y Centro Deportivo Olmedo. Cabe recordar que el jugador ya estuvo en el cuadro del Ponchito en la temporada 2018 y 2019. El segundo refuerzo de Muk Shuruna es William Ockler, mediocampista de 22 años. El jugador viene proveniente de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Manta El cuadro mantense continúa sumando refuerzo. Esta vez fichó al uruguayo Martín Alanis, de 27 años. El extremo izquierdo ha militado en clubes como Defensor Sporting, Juventud Las Piedras, River Plate Argentinos, Junior Chapecoense, Real Oviedo Racing de Montevideo, Guayaquil City, Liverpool de Uruguay, Delfín y Orense. Técnico Universitario El cuadrón bateño se sigue reforzando para esta temporada 2021, donde el objetivo principal del club es obtener un cupo a un torneo internacional, sea la Copa Sudamericana o la Libertadores. Esta vez fichó al delantero ecuatoriano Luis Congo, de 31 años. El delantero ha militado en clubes como Imbabura, Deportivo Quito, Liga de Quito, Deportivo Cuenca, Clan Juvenil, Delfín, Deportivo América y El Nacional. El segundo refuerzo del rodillo rojo es Marvin Pita, defensa ecuatoriano de 33 años. El defensa ha militado en clubes como Deportivo Cuenca, Deportivo Quevedo, Centro Deportivo Olmedo, Delfín Muchurruna. Y en la temporada pasada estuvo en el cuadro guayaquileño 9 de octubre. Barcelona Sporting Club El cuadro amarillo sigue buscando jugadores para reforzar su plantilla, la cual obtuvo el título de campeón de la Liga Pro 2020. Además que en esta temporada tendrán participación en la Copa Libertadores. Hasta el momento se pudo conocer que las negociaciones por el delantero Gonzalo Mastriens se habrían caído, ya que no se ajusta al presupuesto de Barcelona Sporting Club, por lo que estaría casi descartado de que llegue a Barcelona. Pero en las últimas horas se pudo conocer que el delantero colombiano Fernando Uribe, de 33 años, estaría casi cerrado para que llegue a Barcelona Sporting Club. Así lo dieron a conocer varios medios de Colombia. Además, la dirigencia del cuadro canario estaría pensando en renovar al delantero Cristian Colmán. Lo de Fernando Gaibor está en veremos, así que ya veremos lo que pase la próxima semana, donde el presidente Carlos Alfaro Moreno manifestó que se darían a conocer varios refuerzos para Barcelona. Centro Deportivo Olmido El ciclón ya empezó a reforzar su plantilla para encarar esta temporada 2021 y empezó renovando a sus pilares principales que lograron salvar la categoría. Se quedan en el ciclón Marcos Montaño y Gabriel Ceballo y fichó al volante ecuatoriano Washington Vera, de 26 años. El mediocampista ha militado en clubes como Barcelona Sporting Club, Guayaquil City, el Nacional Liga de Porto Viejo y Guayaquil Sport. Guayaquil City El cuadro ciudadano no ha oficializado ningún otro refuerzo hasta el momento, pero la directiva estaría trabajando o haciendo todo lo posible por fichar al delantero ecuatoriano Manu Valda, quien actualmente se encuentra en México en el Club Santos Laguna. Ya veremos si se logra cerrar la vinculación de Manu Valda a Guayaquil City. Cabe recordar que el cuadro ciudadano tendrá participación en la Copa Sudamericana. Y bien amigos, si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal, compartir el video, dale me gusta y conmigo será hasta una próxima ocasión. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!